La vida es la luz, 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 la La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar. La paz, mi amor, el mundo espero vivir en el mar.